El presidente del partido Morena en Cajeme, Víctor Alberto Barreras Castro, mencionó que en la política de Sonora y a nivel internacional, la mujer ha permanecido durante décadas y la historia muestra la capacidad y la tenacidad con que conducen algunos países de primer mundo. El dato interesante es que hay 16 países que son dirigidos por mujeres, en los que destacan Angela Merkel, canciller alemana, Teresa May, primera ministra británica y Michelle Bachelet, presidenta de Chile. Y abundando la historia de nuestro país, podemos encontrar que ha habido seis estados que han sido gobernados por mujeres y 346 alcaldesas desde que ellas obtuvieron el derecho al voto en el año de 1953. Prueba de ello también es que Sonora es encabezada por una mujer y Morena permite el 50% de candidaturas y puestos internos del partido para el género femenino. Como muestra la regidora de Morena, Gabriela Martínez Espinosa, dijo que trabaja en pro de las mujeres de Cajeme. Por la paridad de género, por la equidad, es por principios, es por ideales, es por, fundamentalmente, porque se trabaja, se está trabajando por el respeto y la igualdad a la mujer en todos sus aspectos, en todos sus ámbitos. Imágenes y edición de Edgardo Félix, informo para las noticias. Tomás Valenzuela